Se trata de la dadomanía, cuyo costo es de 500 colones y concentra premios desde los 2.000 hasta los 20 millones de colones. Las raspas saldrán a la venta a partir de este miércoles 30 de enero. Bueno, este sorteo es un sorteo de 500 colones, ¿verdad? Muy similar el plan a los sorteos anteriores o a los planes que hemos tenido en 500 colones, pero es que hemos determinado de acuerdo a los estudios que es lo que más gusta al público consumidor de este tipo de producto. Barato, 500 colones, 20 millones el premio mayor, que realmente ya con 20 millones podemos hacer que esta cuestita de enero sea un poquito cuesta abajo y pues lleva una cantidad significativa también de premios, de a millón, de 25.000 colones, 2.000 colones. Las buenas ventas de lotería y otros sorteos contribuyeron que la Junta de Protección Social sobrepasara su meta estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo para el 2018, lo cual benefició diversas causas sociales. En el 2017 se distribuyeron alrededor de 27.000 millones en total y en el 2018 se están distribuyendo alrededor de 34.000 millones, es decir, 7.000 millones de colones más que se generaron para poder distribuir en más organizaciones. Para el próximo 3 de febrero el sorteo será alusivo al aniversario del 911.